¿Qué es la acción de Barrios por el Empleo? Y bueno, esta es una de las acciones que a través de la Fundación Don Bosco, con la financiación del Cabildo y articulando en torno al proyecto Barrios por el Empleo, coordinado por FIFEDE, estamos haciendo de manera específica. Es un proyecto Barrios que tiene la vocación de ser innovador cada año y una de las acciones que queremos emprender este año de manera específica es seguir orientarnos sobre todo al colectivo con más dificultades de inserción. Uno de ellos es los jóvenes sin cualificación y por eso vamos a hacer, aparte de las acciones que ya estamos haciendo con ese grupo, fundamentalmente a través de Don Bosco, aunque no solo, vamos a hacer una acción piloto que es este convenio que firmamos hoy específico para jóvenes con dificultades de inserción, alguno de los cuales está hoy aquí, así que gracias por estar hoy aquí, gracias por confiar en Don Bosco, por confiar en el Cabildo para mejorar las posibilidades de empleo.